bien amigos estamos con otro vídeo más ahora les voy a mostrar cómo calibrar el oxígeno en un calentador de 38 litros depósito marca calorex aquí lo tenemos amigos como pueden ver es un calorex pero esto aplica para cualquier marca este pues le recuerdo que es de reciclado por lo tanto está medio ya ha deteriorado esto pero es muy sencillo amigos esto que vas va a hacer cuando calibremos es nada más girar esta pequeña lámina miren si alcanzan a ver trae aquí un pequeño tornillo aquí al lado este ahorita como está pegado pues no pude aflojar pero se afloja este tornillo con un destornillador plano y vamos a girar esta se gira como pueden ver ahí están las ventanas la gente que nos sigue en el canal saben de qué hablo es tapar las ventanitas estas como en las estufas los quemadores de las estufas que así se calibra el gas y esto que nos va a hacer ya si les giramos derecho izquierda nos va a sacar una flama ya sea rojiza muy grande o muy pequeña y nosotros vamos a tratar de moverlo de tal forma que nos quede una flama azul y de buen tamaño y esa es la forma correcta y tan sencilla de cómo calibrar un calentador de depósito es muy sencillo amigos les digo que ustedes en casa lo pueden hacer no estén pagando a gente que por hacer esto les va a cobrar entre 300 y 350 pesos mexicanos ustedes amigos lo pueden hacer en casa si tienen dudas o comentarios me los pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima gracias